Acción Empresarial por la Educación y la Fundación Institucionalidad y Justicia firmaron un acuerdo que permitirá la creación de 35.000 plazas de empleo para el año 2016 y es que sus representantes destacaron que con este acuerdo promoverán un marco normativo que facilitará el ingreso de nuevos profesionales al mercado laboral. Aquí entendemos que el esfuerzo conjunto de EDUCA y de Finjus, laborando hacia ese marco normativo que permita a las empresas contratar para ese primer empleo, creemos que va a ser muy, muy valioso, tanto a nivel institucional, como a nivel económico, como a nivel educativo, porque ayudará también a promover y a incentivar a los jóvenes a prepararse mejor. Informaron que ejecutar este acuerdo requiere una inversión que supere los 10 millones de dólares.